Este domingo 7 de agosto en la provincia de Pontevedra amaneceremos con algunos intervalos de nubes bajas, brumas y nieblas en las rías baixas que se irán disipando y dejarán una mañana de cielos poco nubosos o prácticamente despejados. En cuanto a las temperaturas mínimas 16 grados centígrados en Lalín, 17 en Cangas, 18 en San Sencio, 19 en Porriño. Por la tarde cielos de nuevo soleados y las temperaturas máximas bajarán en las rías baixas. Destacamos esta máxima de 26 grados centígrados en la ciudad de Vigo, 25 en Cangas, 24 en Bayona y en cuanto al viento soplará flojo variable. Esto es todo, muchas gracias por su atención. ¡Gracias!